Yo me encuentro en la tienda ubicada en Redwood City, que está ubicada en la Quinta y Middlefield. Esa es nuestra ubicación. Mi posición es gerente. Yo llevo ya aproximadamente entre seis, casi siete años. Lo que más me gusta y me ha gustado es haber aprendido tanto, haberme sobre todo envuelto en nuestros productos nativos. Tenemos mucho, mucho producto de México. Ojalá que la gente tenga la oportunidad de conocer nuestras categorías y, por supuesto, la diversidad enorme de estos productos. Productos para la tos, como el XL3, fumada de la campana, el bisolbón. Productos para pérdida de pez, como el demogras. Pero nuestro enfoque también es mucho hacia lo que son productos para la diabetes. Eso es importante que lo sepa mucho la gente, porque nos interesa y queremos estar ahí para poderlos ayudar. Desde que tú entras a Milagros de México, como cliente nuevo o como cliente constante, tú siempre vas a tener la misma atención. Todo el tiempo mi cliente que sale de mi tienda se va con una sonrisa y, no sé, alegría. Eso a mí me hace el día. Ten seguro que siempre vas a estar aquí con confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!